¡Ah! ¡Ese es un imbécil! Te voy a denunciar con todo el mundo Al saberse traicionado Vamos a tener que cancelar la gira No, Johnny No podemos cancelar la gira Con un mal presentimiento Davis, he decidido que voy a viajar solo a Argentina ¡Davis! 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 Lo llenará de angustia ¿Qué pasa, Johnny? ¡Oh, Dios! No sé por qué tengo miedo, pero no quiero que vaya Se vive un capítulo sobrecogedor en A dejar a Néctar por todo lo alto en el cielo Tu nombre y el mío Lunes, inmediatamente después Al fondo hay sitio por América